Música Naciste donde nacen los corderos Y no creo que fue una casualidad Más me parte el corazón Pensarte al lado de una luna La cual en medio ella te miró Tu niño siempre fuiste un gran ejemplo Más no dejaste de ser juguetón Tu vida me enseñó a ser más fuerte Y no rendirme tu muerte a recordarme Pienso yo Y si eres el material y yo no sé Cambias una vida en una cruz por mi Dios Porque la vida es diferente, porque la vida es el valor Porque Jesús hay alegría en mi interior Y si me atrasaré, salvo algo bueno Un Dios de amor me también es un marido entero Hoy mi Jesús te doy mi vida para morir con los demás Para que aceptes tu regalo, tu salvación, tu Navidad Hoy quisiera recordar tu nacimiento Predicar en lo que has hecho por amor Prepararte en un lugar por si quisieras nunca darte No quiero recordarte nunca más Y aunque la gloria Dios se basa con tu vez Hay en la tierra paz y buena bondad Pues ha nacido entre el cielo, Dios con nosotros, Emmanuel Que prometido Salvador, que poco tiempo ha devolver Que sube de su nombre en todas partes Y el mundo entienda que la solución es Él Que cree que la vida es diferente, que cree que la vida es de valor Que sólo Él queda de paz y nadie vive en tu corazón Y si me atrasaré, salvo algo bueno Hoy mi Jesús te doy mi vida para morir con los demás Para que aceptes tu regalo, tu salvación, tu Navidad Hoy mi Jesús te doy mi vida para morir con los demás Para que aceptes tu regalo, tu salvación, tu Navidad Hoy mi Jesús te doy mi vida para morir con los demás Amén Amén